El verbo es una palabra que expresa acciones, procesos y trados. Según su forma, el verbo tiene un lexema o raíz, donde está el significado, una vocal temática que nos dice la conjugación a la que pertenece, desinencia, persona, formas no personables, infinitivo, gerundio y ya. Número distingue de singular, plural y tiempo de presente, pretérito y futuro y condicional. Modo indicativo, subjuntivo, posibilidad, deseo, imperativo, para dar una orden. Aspecto imperfecto, no acabado, perfecto, acabado. Perifrasis verbales, ¿qué es una perifrasis? Una perifrasis verbal es una unidad sintáctica formada por dos o más verbos que funcionan como un solo núcleo del predicado. Un primer verbo en forma personal, como V, auxiliar, aporta la información morfógicamente, persona, número, tiempo y modo. Normalmente pierde su significado originario. Un segundo verbo en forma no personal, infinitivo, gerundio o participio. Algunos perifrasis admiten como nexo entre los dos verbos, una perifrasis o la conjunción que Luis lleva estudiando toda la semana. Iba a levantarme cuando sonó el despertador. Tiene que repetir el examen. Deben de ser las... Tipos de perifrasis. Temporales. Se realizan con el aspecto verbal. Iniciación. Comenzar. Echar. Más. A más infinitivo. Comenzó a llover. Progresión. Ir. Seguir. Venir. Más erundio. Iba cantando todo el camino. Hábito. Soler. Acostumbrar. A más infinitivo. Solía ir a leer. Duración. Estar. Más gerundio. Estuvo lloviendo toda la semana. Reiteración. Volver. A más infinitivo. Volvió a llover por la tarde. Finalización. Acabar. Terminar. De más infinitivo. Acabaré de estudiar. Modales. Informar sobre la actividad del hablante. Posibilidad. Poder. Más infinitivo. Puede hacer los deberes. Obligación. Deber. Haber. De tener que. Haber. Que. Más infinitivo. Tienes que estudiar. Haber.